Y ha habido hasta gas, hoy la policía de Guatemala ha aclarado que ellos no han tirado gas lagrimógeno a los de la caravana, a nuestros compatriotas, sino que fue la policía hondureña. Así es, la policía hondureña, don Eduardo, hoy en horas más tempranas pues ha rociado de gas, de bombas lacrimógenas a los hondureños que van en la caravana, esto cuando circulaban por la aduana de Corinto para poder evitar o para poder disuadir la caravana, pero algunos fueron afectados y otros seguían avanzando. O sea, hay gas, hay gas, hay gas, y Pablo, y la noticia es que el gas fue de aquí, es que ayer hubo en Corinto, esto fue ayer, ahora, pero lo que está dando a conocer usted es que la primer caravana de hondureños migrantes del año, de este año, que ha ingresado a Guatemala por Izabal, fue obligada a retornar hoy, 16 de enero, a la frontera de ambos países para regularizar su situación, por orden de policía guatemalteco y del servicio de inmigración y control de aduana de Estados Unidos. La Policía Nacional Civil de Guatemala y los funcionarios estadounidenses, vestidos de civil, con camisas de botones, lentes oscuros y pantalones de comando, revisaron a decenas de hondureños que había ingresado en su mayoría sin el registro a Guatemala, el pasado miércoles 15 de enero, es decir, que a los que ingresaron sin haber pasado por ambas aduanas, los han regresado para que legalicen su situación migratoria en Guatemala. Bueno, Pablo, vamos entonces a ver este reporte de Roy Arthur Leynor. Pablo, pero este es una... ¿Verdad? Vamos a leer, tenemos ya texto de esta noticia, ¿verdad? Donde Guatemala... Bueno, este es lo que ellos dicen, Pablo, es la opinión del presidente. Ahí está, lo voy a leer. Guatemala y agentes migratorios de Estados Unidos obligan a caravana de hondureños a retornar a su país. ¿Dónde vienen? No, es decir, a retornar a la aduana para que, pero más que todo, son los que no hicieron el control migratorio. Los que pasaron ilegalmente. Sí, correcto. Hay que aclarar, pero lo volvamos a leer, porque muchos hondureños que iban en la caravana, hicieron el trámite formal en la aduana de Agua Caliente. Sí. Y pasaron sin ningún problema y ingresaron a Guatemala. Sí. Y siguen avanzando en territorio guatemalteco. El problema podría darse cuando del territorio guatemalteco quieran entrar... A México. A México. Ahí podría darse el problema. Pero hasta ahora los incidentes son mínimos, ellos han ido avanzando, y lo que sí, aquí le dijo un miembro del ejército de Guatemala, le dijo a Ángel David Muñoz, le dijo a David Muñoz que una gran cantidad de personas estaba haciendo el trámite legal, pero otros se habían pasado, pero a saber cómo. Ilegal. Sí. Y a esas personas que no llevan el sello... ¿Los iban a regresar? Son los que están regresando, Pablo. Así es. Y vamos a leer este texto y lo vamos a poner en pantalla porque los familiares de nuestros compatriotas que agarraron este peligroso camino, pero que ahí van, tienen que estar informados, Pablo. Así es. Repito lo que hemos dado a conocer hace unos instantes. La primer caravana de hondureños migrantes del año que ingresó a Guatemala por Izabal fue obligada a retornar hoy a la frontera de ambos países para regularizar su situación por orden de policía guatemalteco y del servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos. La Policía Nacional Civil de Guatemala y los funcionarios estadounidenses vestidos de civil con camisa de botón, lente oscuro y pantalones de comando revisaron a decenas de hondureños que habían ingresado en su mayoría sin registro a Guatemala el día de ayer. Las autoridades retuvieron a los migrantes a la altura de la aldea Entre Ríos del departamento de Izabal y los devolvieron en microbuses hacia la frontera de Corinto, desde donde había ingresado como caravana. La agencia pudo constatar la desesperación de la mayoría de los hondureños que fueron obligados a retornar a la frontera para identificarse y poder así continuar con su camino rumbo a Estados Unidos. Una familia de tres niños, compuesta por un adolescente y dos mujeres, lloraba por tener que regresar a la frontera, pues aseguraron que son objeto de amenazas de la Mara 18, una de las pandillas más temibles de la región. Antes de ser ingresados a los microbuses, acto para 10 personas, los migrantes comenzaron a rezar, guiados por un hondureño, otro hondureño que condujo la oración para tomar fuerza. Solo algunos, cuantos migrantes, en su mayoría hombres, consiguieron registrarse en la frontera para seguir su camino disperso. Esta es la información más reciente de lo que nos está llegando desde Guatemala. Y en HCH, Pablo, seguimos conectados, seguimos pendientes de cada uno de nuestros compatriotas que tomó su decisión personal de irse e iniciar este proceso de la caravana y pretender llegar a los Estados Unidos. Cada uno de ellos con una historia y con una situación diferente. Cada quien. Por eso yo tomé esa decisión. Es personal. Es personal. Solo ellos lo saben. Así es, nadie sabe el mal de la olla, solo la cuchara. Solo el cucharón. Solo el cucharón.